¿Cómo vamos? ¡Vamos ganando, Choninos! ¡Aquí se sabe la realidad! ¡Toma esa! Hace rato te sentías muy fuerte, ¿eh? ¿Y cuál es la realidad? ¡A Chon se le respeta! ¡A Chon se le respeta! ¡A Chon se le quiere! ¡No! Yo me voy a suscribir, tú te vas a suscribir Te suscribes, me suscribo, nos vamos a divertir Tú te vas a suscribir, yo me voy a suscribir Me suscribo, te suscribes, esto es diversión ¡Hola! ¿Cómo están? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien ¡Bla, bla, bla, bla! ¡Esas son puras chonerías! El día de hoy tenemos a un invitado muy especial En el canal ¡A Chon! ¿Estás de acuerdo? Que yo soy el mejor El inigualable ¿Eh? El único Incomparable Mejor invitado que has tenido en tu canal Nunca jamás ¡Tú y Chorrillín! ¡Bla, bla, bla, bla! A mí no me compares con el gato pestosín Toma esa Oye ¿Me puedes explicar qué estamos haciendo en este lugar, Darien? Pues resulta Que este lugar que ves a tu alrededor Estos bloques de cuarzo Estos carteles Quita esa música chafa Que no me gusta para nada Estas puertas Dice arena de batalla Todo lo puse yo ¿Ah? ¿Tú construiste este mapa chafa? Sí Este es un mapa Con razón huele a pañal A niño pañaludo ¿Qué? No Este es un mapa Que yo creé Con mis propias manitas Y lo llevo guardando Mucho tiempo Por este lado hay un laboratorio Y de este otro lado A ver qué dice por aquí Dice Fábrica de tinta Es de Este ¿Cómo se llama? De De La tinta De la tinta y nunca jamás De Bendy De Bendy De Bendy Casa del vecino De Hello Neighbor Ah, Hello Neighbor La tienda Aquí hay una tienda para comprar Ítems La pizzería Ah, la pizzería de Freddy De Five Nights at Freddy's Aquí dice Destino final Final destination De Smash Bros Smash Bros Y de este lado Green Hills ¿Esto de qué es? De Sonic ¿Sonic? Sí, de Sonic O sea, ¿son muchos mapas? Son muchos mapas Y esta es la arena de batalla ¿Hay dos arenas de batalla O es la misma? Ah, no es la misma Me di la vuelta Ajá, sí Es la misma ¿Con cuál comenzamos? Espera, te explico A ver Este es un mapa de pelea ¿Ok? Ok Este es como el lobby Aquí podemos elegir el mapa O bueno, la arena en la que queremos pelear Y en la tienda podemos comprar sets Sets de armaduras y armas Por ejemplo Este es un set gratis Que es el del robot Espera, espera, espera No agarres nada Ajá Te explico Este cuesta tres esmeraldas Es el del vecino Ah, ok, ok Cuando yo obtenga tres esmeraldas Puedo venir a este Para entrar al vecino Ajá ¿Cierto? Sí Eh, comprar niveles Esto de niveles Es para comprar Los... ¿Ves que hay unos niveles? Unos mapas Que están desbloqueados Y podemos entrar Ah, ok, ok Sí, es como este Ajá Pero hay otros Que tienen unas puertas Y nos bloquean Como Green Hills Ajá Como la arena de batalla Y como laboratorio Necesitamos comprar Estos niveles Estos niveles Pasando los niveles anteriores Ajá Son desbloqueables Cada vez que ganes una pelea Tú obtienes una esmeralda Oh, me está gustando Choninos, choninescos En su pantalla Dariel aparece del lado izquierdo Yo soy el del lado izquierdo El que está brincando Wui, 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 wui Y yo soy Ahora párate normal El del lado derecho El que ahora estoy brincando ¿Ven? O sea, Dariel es el que Hacia el lado donde estás viendo ¿Cierto? Ajá Sí, yo estoy viendo Hacia la tienda Vale Entonces ¿Con cuál comenzamos Mi querido pañaludo? Podríamos ir Pizzería Podríamos hacer un recorrido De pizzería Ajá Este Final Destination Quiero iniciar en la pizzería ¿Sí? ¿Pones musiquita épica Por favor? Vale, vale No, la de abajo No, el de abajo Ah, no, ese no Ese no Ese verito Este Vale A la cuenta de tres Empieza la batalla Ok Pero espera, espera ¡Toma tus posiciones! No, pero tengo que agarrar mi armadura No, no, no No puedes, no puedes Chon, deja ahí No, no, no Me pongo Me voy a equipar Mi armadura Chon, déjalo Oye No puedes ir molestando Chon No se vale No se vale No, no, no Es que esa no es una armadura Esos son los animatrónicos Tómala Chon Ya estoy equipado Chon Va Solo no me ataques ¿Vale? Ay, ya lo rompimos Ahí está Ahí está la armadura A ver Vamos a ver Pero ahora Te tengo que pedir algo Ajá Tú fuiste el creador De este mapa Sí No se vale que te vayas Adelantando Sin antes haberme explicado Porque tú te metiste corriendo Y ya querías no sé qué hacer Yo por eso agarré mi armadura Bueno, creo que nos tendremos que quedar sin un Bonnie Ah, esos son los animatrónicos Esos son los animatrónicos Vale, ¿nos sentamos en la pizzería? Vale, vale Déjame me cambio de modo a supervivencia para no hacer trampa ¡Qué tramposo! Listo Estás igual que mamá Mamá nos vino a interrumpir para hacernos trampa Bien ¿Estamos listos? La batalla empieza Pero espera ¿Qué tenemos que hacer? Primero explícame qué es lo que tengo que hacer Los animatrónicos no se tocan Ajá Se dejan ahí Ok Aquí tenemos a un Foxy En su carpa A Freddy Y a Chica Ah, ok, ok, ok Porque a Bonnie digamos que lo destruyó A Bonnie se fue de vacaciones Bonnie se fue de vacaciones Se fue a una hamburguesería Lo tienen que arreglar No, era su primer día de chamba Y fue despedido Mi primer día de chamba Mi primera chamba Y se puso, y se puso a como a A servir pizzas Se comió la pizza Se comió la pizza Bueno Vale, vale, vale Es que debemos a pelear y los animatrónicos se dejan ahí, va Entonces es a puño Es a puño limpio ¿Pero estás en creativo o qué? No, estoy en supervivencia ¿Seguro? No puedo volar ¿Puedo probarte a ver, dándote un puñetazo a ver si estás? Pero yo también te lo devuelvo No, no, no Ah, entonces Tómala Que comienza la batalla Puro hit shot Hit shot Hit shot Ay, no puede ser Choninos ¿Qué está pasando? Hit shot Hit shot Ah Acércate Acércate Me ha ganado la mejor posición Tómala Ah Casi te saco Si te saco del mapa, pierdes, eh Sí, si me sacas, pierdo Oye, pero no bajan los corazones ¿Qué onda? Y si yo te saco, tú pierdes ¿Cómo que no bajan? No bajan, no bajan ¿Ya viste? Oye, es cierto No bajan Tómala O igual y la de fuego, amigo ¿Está apagada? Toma A ver, chequen los Los ¡Ah, que si me salgo! O el que se saca O el que se saque Si te saco, pierdes O el que se saque Gana el que saca al otro, ¿no? ¡Ah! ¡No! Tenemos que ver una estrategia Choninos ¡Ah! ¡En el momento que Dariel! ¡Brin, qué! ¡Ah! ¡No, no, no! ¡No me salí! ¡No me salí! ¡No me salí! ¡Me saqué! ¡Soy! ¡Ganador! ¡Ganador! ¡Soy el épico y legendario campeón! ¡No se vale! ¡Qué tramposo! Ahora, ¿dónde estoy? ¿Dónde estás, Chon? Estoy afuera del mapa, Choninos Creo que lo mejor será que... ¡Oh, me estoy spoileando! Lo mejor será que mueras, Chon Me estoy spoileando ¿Tienes un lugar alto? A ver, ya sé Este... Pero si ni siquiera puedo morir No, sí, yo te... A ver... Teletransportarse ¿No tienes puerta para ingresar? Teletransporto, no Pero tengo comandos ¡Listo! ¡Oh, cómo me teletransportaste! Comandos Bueno, podemos decir que gané ¿No? Bueno, pero ponte una victoria, ¿no? Quita esa música Y apueta... Es que te queda muy lejos el este, ¿no? Poquito Poquito, dices Ahí está mejor Ahí está mucho mejor ¿Y ahora? ¡Declaramos! ¡Yo soy el épico campeón! ¡Épico ganador! Tramposón de su propio mapa Y él mismo pone las reglas y las quita ¡A Dikiduki Dariel! ¡El pañaludo mayor! Oye, ¿te parece bien? Ajá Si lo intentamos ahora Otra vez Vamos a dormir Vamos a dormir ¿Dónde están las camitas? Si lo intentamos otra vez Pero ahora Con daño Para ver la realidad A ver quién gana Ah, para... Voy a ver lo del fuego amigo Porque no sé si está desactivado Vale, vale, vale En teoría sí está Dale, dale, dale Mira, y en teoría Ahí ya no te podría yo pegar ¿Y si? Ahí ya no te puedo pegar ¿Y si? ¿Cómo hacemos que se nos bajen los muslitos? Eh, con hambre Ajá Ah, ya no te puedo dar No, porque desactivé el fuego amigo No, entonces sí estaba activado Regeneración natural Dale, quítale la regeneración ¿La regeneración? Ajá Quítasela Ya no te voy a atacar, ¿eh? Espera, ya no me ataques Ya está Ya no nos vamos a poder regenerar Tenemos medio y medio corazón Va, ¿te parece bien si ahora lo intentamos en un mapa más complicado? No me toques No, no Aléjate, niño Fuera ¡Ey! ¡Me estás dando! Me dice, necesito darte uno Va Tómala ¿Te parece bien si ahora en la...? Ta, 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 ta ¿En la fábrica? No, vente, vente ¡Esta, ven! Vamos a echarla acá al de... A la pizzería ¿A la pizzería otra vez? Sí, vente, vente Bueno, no contó esa, va Esa no contó No, sí, sí, sí ¿Sí? Solo quiero probar la realidad Tres Dos No, 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 espérate, espérate Primero siéntate en tu lugar, vamos a observarnos La batalla empieza en tres Mira, niño, yo contigo tengo problemas Desde que entraste a mi salón, me has caído mal Te pongo un cero en el pizarrón y te comes un tamal Ah, sí, profesor, pues yo no quiero reprobar Tome ¡Corre! No, 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 no Ah, eso es trampa Ya me bajaste de otro medio corazón Pues dame uno Uno, dos Cuatro, cinco, headshot, headshot, headshot Y ahí estás hechas ¡Fuera! ¿Cómo vamos? ¡Vamos ganando, choninos! Aquí se sabe la realidad Toma esa, hace rato te sentás muy fuerte, ¿eh? ¿Y cuál es la realidad? A Chon se le respeta A Chon se le respeta ¡A Chon se le quiere! ¡No! ¡Gané! 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 Yo pensé que yo había tronado ¡No! Y es que me quedé a dos Vean eso, choninos A dos y medio Déjame te doy golpes Necesito No, 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 espérame, espérame No me te doy golpes Porque necesito ¿Qué vas a hacer, chon? No puedes hacer comandos Espérame Voy a hacer comandos Voy a hacer comandu ¡Tómala! ¡Campeón! ¡Chon es elémpico campeón! ¡Llevamos una y una más! ¡Aplausos, choninos! Quiero ver todos sus aplausos en el chat ¡Aplausos! ¿Cuál es el siguiente mapa? Dale en regeneración Regeneración Este mapa va a ser La fábrica de pintar ¡Cuán, cuán, 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 cuán! Yo soy chon, yo soy chon Él es chon, él es chon Yo me voy a suscribir Tú te vas a suscribir Te suscribes, me suscribo Nos vamos a divertir Tú te vas a suscribir Yo me voy a suscribir Me suscribo, te suscribes Esto es diversión